Hola, me llamo Patricia Martínez Tazo y soy investigadora del Instituto de Neurociencias. Mi trabajo es con resonancia magnética y un modelo de Alzheimer y lo que buscamos es encontrar de manera temprana marcadores que nos indiquen que esta enfermedad se va a desarrollar. Lo que me gustaría conseguir en un futuro con mi investigación sería detectar el Alzheimer de una manera temprana para poder ampliar la ventana de tratamiento. ¡Gracias!